Estamos con Joaquín, que nos va a contar un poco más de la producción, que aquí hay mucha producción, de forestal, de arroz, hay todo tipo de producción. Sí, Santo Tomé es un lugar privilegiado, realmente nosotros tenemos producciones diversas, sobre todo una producción ganadera muy importante para la región. Santo Tomé es una de las más importantes por sus características, por sus pasturas, por sus campos naturales. ¿El clima también ayuda a que sea buena la pastura? El clima nos ayuda muchísimo, tenemos un clima ideal, subtropical, húmedo, con aproximadamente 1.800 milímetros de lluvia por año, bien distribuido, y eso nos hace aprovechar un potencial natural muy importante para todo lo que sea agricultura, ganadería, forestación. ¿Qué otra producción tienen aquí en esta región? Santo Tomé se caracteriza por ser un departamento donde la producción de arroz es muy importante, ha sido mucho más importante y eso ha servido para el crecimiento del pueblo. Hoy día aproximadamente hay alrededor de 14 o 15 mil hectáreas de arroz, con un promedio de 6 mil kilos por hectárea, y eso es muy importante, es una producción interesante donde da mucha mano de obra a los trabajadores locales. Hay 12 empresas que hacen secado del arroz, y hay 6 molinos arroceros que elaboran ese producto y envasan. Bien, y también hay mucha forestación, mucho árbol aquí, ¿no? En esta zona es la mayor forestación que hay en toda la provincia de Corrientes. Corrientes tiene aproximadamente 600 mil hectáreas en forestación, y más de 200 mil están acá en el departamento de Santo Tomé. Además, eso hace que tenga un potencial maderero importante, hay alrededor de 60 cerraderos instalados que hacen todo tipo de industria, de todas maneras está haciendo falta alguna industria madre mayor que se ocupe de todo lo que sea pasta de papel, y ahí los ecologistas seguro se van a enojar un poco, pero yo creo que hace falta, y nos faltan muchas otras cosas, nos falta energía, nos falta a lo mejor un poco de infraestructura de camino, pero es un lugar donde hay un potencial enorme, tenemos un clima ideal, como decíamos, teníamos agua suficiente, tenemos los ríos caudalosos, el Uruguay, lo que estamos viendo acá al fondo, el Paraná. Estamos en otoño y hace calor, ¿cómo es el invierno aquí? El invierno es un invierno corto, generalmente 15, 20 días, con algunas heladas fuertes en algunos años y algunas muy leves, y eso se da alrededor de julio más o menos, para alrededor del 15 de agosto ya tenemos un clima primaveral, así que desde ahí tenemos un verano, sí, muy caluroso. Bueno, Joaquín, muchas gracias por haber estado, gracias por contarnos y contarle a toda la gente en definitiva los trabajos que hacen ustedes, muy amable. Bueno, muchas gracias y que sigan bien, alguna vez que nos visiten de vuelta, lo estaremos esperando. Estaremos pronto, gracias. Bueno, me muevo un poquito para acá porque está la gente que ha venido y que se ha quedado al sol, esta es la gente de Santo Tomé, la cámara lo va a tomar, a mí no me tome, yo salgo todos los días. Mirá, la gente saluda, todos saludos, es el momento de los carteles, de saludar, gracias amigos, gracias a toda la gente de Santo Tomé, que ha estado durante todo este día aquí ayudándolo, en realidad durante varios días, hoy solamente es el día en que salimos al aire, pero para este día se trabaja muchísimo. Mañana estaremos en la ciudad de Corrientes, en la capital, cerrando por supuesto todo esto. Gracias al municipio de Santo Tomé que tanto trabajo nos ha facilitado y nos ha ayudado. Como siempre les digo amigos, no pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños porque les juro, les recontra juro que se cumplen. Gracias a todos, nos encontramos mañana, es un placer, mañana cerramos la semana en Corrientes, en la capital. Chau. Hasta mañana, Aguito.